Exactamente, compadres y comayas, vamos a dar una demostración de cómo se tira una tirolesa para los miedosos, ¿verdad tú? Así es. Para los miedosos que nunca se han atrevido. Esta es mi primera vez, compadres y comayas. Después de un año. No, en este noviembre. Este 2011. Sí, en este 2011. O si usted en este momento nos está viendo en el 2002, o 2003, o 2014, no sé, o las generaciones del 2011, pues no se preocupe, hace 100 años así nos tirábamos. ¡Saludos a los de la tirolesa, el bosque de la ciudad! Así es, saluditos hay para todos ustedes, hay para tal la gente que colabora aquí en el bosque de la ciudad de los tirolesos, saluditos hay para todos ustedes, ahí nada más. Julio González se tira así de la tirolesa, y lo dejamos con esto, y dice así. Un guadale, Julio, tirate un guadale. Un guadale, Julio, tirate un guadale. Un guadale, Julio, tirate un guadale.